La patria ya no está en venta Hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria dirijan las diferentes instituciones del Estado y desde ahí, con todo el respaldo político de la Presidencia de la República eliminen con su ejemplo y su consagración ciudadana este nefasto mal, la corrupción De igual manera, se mejorará la información del sector público con proyectos como el gobierno electrónico para que los ciudadanos puedan saber en qué se utilizan sus dineros comparar precios unitarios de las compras públicas, etc. Endureceremos leyes que impidan la corrupción como la ley de enriquecimiento ilícito y se las extenderá el sector privado que también deberá justificar de dónde proviene su riqueza Sin embargo, la lucha contra la corrupción debe ser la lucha de todo un pueblo por lo que se organizarán fedurías ciudadanas en las instituciones susceptibles a la corrupción El perdón y olvido a nivel social se llama impunidad por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron los atentados contra los derechos humanos de gobiernos autoritarios y otros tantos delitos y atracos aún sin sancionar Por otro lado, no nos olvidemos hay varias formas de corrupción desde lucrar con dinero del Estado hasta la evasión de impuestos pasando por comportamientos, estructuras y paradójicamente, leyes corruptas felicitar a un ministro de economía por la excelente política económica cuando destruye empleo como felicitar a un chef por haber quemado la comida pero haber pagado en demasía a los proveedores eso es lo que ha vivido América Latina Dentro de esta nueva política económica no puedo ser exhaustivo por la brevedad del tiempo pero nos referiremos a la nueva política de deuda Con respecto a la deuda externa uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años y que nos ha llevado a una situación de sobreendeudamiento altamente costosa para el país Cuando conseguimos un nuevo crédito el país se contenta el ministro se contenta creyendo que somos más ricos Cuidado, al utilizar mal esos créditos vamos a ser más pobres Con la nueva política de endeudamiento el país deberá utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable Para ello se redefinirá la política de endeudamiento con los organismos multilaterales y gobiernos y los préstamos externos se usarán fundamentalmente para inversiones productivas que generen flujo de divisas para pagar dichos préstamos Otro costo desgarrador de la crisis la inmigración ecuatoriana Sin duda, el mayor costo del fracaso del modelo neoliberal y la consiguiente destrucción de empleo ha sido la migración Los exiliados de la pobreza en nuestro país suman millones y paradójicamente son quienes con el sudor de su frente han mantenido viva la economía a través del envío de las remesas sepan ustedes sobre todo dignos invitados extranjeros que en este país la condena por homicidio por atentar contra la vida es la misma que la condena por drogas ¿Qué sentido tiene todo esto? En estas sentencias para hacer méritos ante patrones extranjeros jamás consideraron la naturaleza una infracción y como consecuencia de ello nuestra población carcelaria en un alto porcentaje no tiene rostro delincuencial sino cara de madres solteras de jefes de familia empobrecidos de jóvenes sin trabajo forzados por la miseria a transportar unos cuantos gramos de droga por lo que sufren penas de reclusión de 8, 12, 16 años a esa población carcelaria no la olvidaremos Estré sin nada y saldré sin nada ligero de equipaje como los hijos de la mar como cantó Antonio Machado algunos dicen que exagero pero el evangelio dice muy claramente quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho nosotros vamos a ser fieles en lo poco y fieles en lo mucho quiero que mis hijos tengan la infancia más normal posible y que lo único que les dé sea educación y salud para que puedan defenderse en la vida jamás opulencia jamás poder Martin Luther King decía que su sueño era ver una Norteamérica donde blancos y negros puedan compartir la escuela la mesa, la nación mi sueño con toda humildad con toda sencillez desde la humildad de mi patria morena es ver un país sin miseria sin niños en la calle una patria sin opulencia pero digna y feliz una patria amiga repartida entre todos ahora con el corazón les repito jamás jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país por esa patria justa altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios Gracias por ver el video.